Joti, querido, ¿cómo andás, hermano? La última vez que estuvimos en este estudio con cámaras prendidas, estabas lleno de músicos ensayando para ese histórico Teatro Colón que hiciste hace un año atrás. Se está por editar en algunas horas en muchos formatos, ¿no? Sí, bueno, va a ser... ¿Viste? El mundo ahora es multiformato y va a estar desde el vinilo hasta el streaming en 4K, que es como la última definición que soporta YouTube y eso, CD, DVD, bueno, es audiovisual. ¿Vinilo? ¿Vinilo, doble, vinilo, doble? Ah, como en las viejas épocas. Exacto, sí, sí. La sensación que uno tiene del Colón de esa fecha histórica, que ahora podemos ver y escuchar, es que pasó el tiempo y te fuiste excitando más todavía con el recuerdo de lo que había sido esa noche. Total, total. Que no decayó. Lo que pasa es que, a ver, el Colón es un hito mundial, o sea, es un concierto y es un teatro de reconocimiento mundial, ¿viste? Es uno de los tres o cuatro teatros más importantes del mundo, dicho afuera, en todos lados. Y además es nuestro. Y es nuestro, es de acá, está en increíble estado. Tocar ahí canciones populares, música popular, tocar con una orquesta, tocar con invitados, con amigos, lo vimos como una fiesta y como algo, viste, bisagra en la vida y en la carrera, sobre todo en la vida, ¿viste? Y lo grabamos de un modo muy lindo, entonces lo fui cuidando hasta el día de hoy, que va a salir ahora muy poquito, le fui cuidando todo el proyecto, en la mezcla, en el audio, en la edición de imágenes, en el color, en el mastering, o sea, todo en el diseño, las fotos, que hay fotos hermosas de Guido, Adler, toda una cobertura hermosa de imágenes. Entonces, todo ese cuidado, justo un año después llega la edición. No sé cómo es técnicamente, pero cuando uno graba un disco en vivo, en un teatro, rock and roll, se pueden retocar cosas después. Se me ocurre que lo que sucede en el color es muy difícil. Es muy difícil. O sea, no, la realidad es que prácticamente nada, porque grabamos con muy poco volumen, todo lo que es la orquesta está grabada en vivo, y todos los instrumentos, era una cuestión técnica, pero todos los instrumentos, las guitarras eléctricas, se mete también por la orquesta. Claro. Y viceversa. Entonces, ahí no podés reemplazar cosas, en la voz pasa lo mismo. Entonces, todo lo que está, lo que sí hicimos es una mezcla de audio muy cuidada para poder hacer brillar, sobre todo los strings, son versiones únicas, como vieron acá en el ensayo, con arreglos únicos, y cuidamos eso mucho, ¿viste? Todas las canciones, en el momento de pensar, ¿cuántas son las que están...? 24. ¿Pusiste todas las que tocaste? Sí, hay dos o tres que no están. ¿Se puede saber por qué? No, porque no tenían cuerdas, no tenían violines, ni las boletas. Pero, ¿todas las canciones que te propusiste hace un año tocar en el Colón, ¿encontraron su formato Colón con orquesta? Sí, sí, sí. ¿O hubo alguna que dijiste... No, no, no. ...no la pude readaptar? Al contrario, la idea al principio era hacer algunas canciones con la orquesta, y después fuimos como sumando con Luna, Lunita Sujatovich, que es mi pianista y que es quien hizo los arreglos junto con Leo, el papá, empezaron a hacer los arreglos y con Luna yo venía un día y le decía, che, esta también la tenemos que meter y esta también, y esta también, y al final terminamos haciendo todo el repertorio, que no era la idea. Se amplió el espectro Colón. Total, o sea, terminamos haciendo todo el repertorio con las cuerdas y por eso fueron los ensayos acá, que fueron muchos días de ensayo, para repasar los arreglos y ensayarlos y poder tocar, cosa que también los músicos más académicos les cuesta tocar con una banda de rock, ¿viste? Seguir el tempo, seguir la batería, entonces todo eso requería de un ensamble, de un ensayo. Una vez vimos Recién lo hablábamos fuera del micrófono, la tapa dice en el Teatro Colón, la palabra Teatro Colón, no sé si lo vi antes. No, es el... Sí, hay discos editados en vivo en el Teatro Colón, pero no está en la tapa del disco. Mirá, esto es una curiosidad y es absolutamente real, histórico, porque es el primer disco que tiene en la tapa y en el nombre del disco la marca, digamos, de Teatro Colón. Es la primera grabación que figura en la tapa, o sea, la primera licencia de nombre y es en este disco, lo cual es un orgullo... Como si faltara algo, ¿no? Hay muchas grabaciones que se hicieron y que no figura... Claro, dice en Buenos Aires. En Buenos Aires, exactamente. O atrás, muy chiquitito, pero en la tapa del disco es la primera vez. ¿Eso fue algo que lo pensaste... Es algo que yo sabía porque me lo habían dicho de hecho, babasónicos estuvieron ahí y editaron y tal y sabía que era un tema a solucionar y esa fue una de las causas por las cuales también pasó un año desde que grabamos. una de las tantas razones que yo quería que esté, me empeciné en que quería que esté el nombre del teatro porque es una marca a nivel mundial sobre todo de prestigio, ¿no? Es editar esto en todos los formatos que se va a editar, es cerrar el ciclo y que ya te quede como recuerdo y como sensación para toda la vida. Total. Le sacaste... Porque estuviste un año trabajando después de tocar en el tema, ¿no? Sí, esto es algo que no se va de vigencia nunca, no sale de vigencia nunca, es algo que va a quedar para mis hijos, para mis nietos. Es todo un repertorio, es histórico, son canciones del primer disco y del último, canciones que incluso fueron parte de Lo dije por boca de otro, canciones que canté a capela en el Teatro Colón, o sea, sin amplificación, canté dos o tres canciones también y eso lo grabamos con los micrófonos de ambiente del Colón. O sea que es... Y son versiones únicas, además, que grabamos y tocamos solamente ahí para ese concierto. una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guarda un recoveco en el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. Tuviste invitados de lujo desde lo humano y desde lo musical. Total, desde la amistad. Mirá, estuvo el gran David Le Bon, hicimos No Dudes, hizo un solo de guitarra, cantó, eso para mí fue, ya colmó todas las expectativas. Vino Rolo, Rolo Sartorio, hicimos Luz de Día, una versión súper también entrañable. Vino Facu Soto, Guasones en el Teatro Colón, se puso el saco, El rock en toda su dimensión en el Colón, llevaste. Y vino a ver, con Facu hicimos otra vez, porque ya si le iba a pedir que aprenda otra para el Colón, ya la habíamos hecho. Pero quedó hermosa, la cantó prácticamente entera él. Y con Abel, que vino Abel también, hicimos un acústico así entrañable, hicimos dos pedacitos de dos canciones, los dos solos en el escenario y fue un momento hermosísimo. Esto es lo que tiene, que siempre hablamos, el poder de la canción, cómo puede haber géneros que van copando durante épocas la música o lo que se escucha, pero que la canción perdura siempre. La canción queda. Y también hace que puedas invitar, si bien no son tan distintos todos los géneros, pero digo, un Facu Soto más rockero, un David con todo su estilo, un Abel Pintos. Totalmente. Que la canción siempre invita a cualquiera, ¿no? Y siempre gana y al final siempre aparecen versiones hermosas en ese tipo de colaboraciones y la gente y la gente también lo vive como algo muy lindo de eso de compartir, ¿viste? Lo ve algo como como algo entrañable, ¿viste? Y otra vez seremos dos extraños y otra vez volver a hacernos daño y otra vez estoy en el fondo del dolor y otra vez y otra vez tú y yo por el bien de los dos ¿Cómo sigue ahora editado el Teatro Colón, el show? Tenés tantas canciones que uno dice y no necesitas escribir más, Coti, puede girar con todos sus clásicos. Necesito para curarme. Claro, para poder seguir girando, ¿no? Sí, sí. Y estar sano mentalmente. Totalmente, Pero, pero, ¿es un proceso que vos te ponés el switch o es constante el tema de componer? No, a ver, constantemente sí como que voy largando cosas, ¿viste? Largando en papeles, en cuadernos que voy llenando, en grabadoras que voy llenando, amorfo totalmente, ¿viste? Pero después sí es un lugar al que yo recurro constantemente a buscar material mío, digamos, ¿no? Para poder empezar una canción, para poder terminar alguna que empecé, para, ¿viste? de linkear frases, porque a veces uno está escribiendo una misma canción y no se da cuenta de un año a otro. Claro, tal cual. Inconscientemente, estás escribiendo la misma canción. Sí. Entonces, por ahí me pongo, ¿viste? a tocar y a grabar, pero luego el proceso de escribir para un disco, o sea, me tengo que enfocar, dejar de girar. Ahí, ah. Sí, dejar de girar. No sos de eso que en el bondi... No, en el bondi todo eso es lo que te digo, o sea, explosión, cositas que van apareciendo y después eso hay que coordenarlo y darle forma. Pero, Cedita, en el Teatro Colón en todos los formatos, estás girando, ahora vas a tocar por Argentina y después, ¿qué? En cuanto a grabaciones, me refiero. Sí, 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 sí. Mirá, grabaciones, después de marzo que voy a hacer la gira en España de teatro con un formato Colón, pero reducido de cuerdas. Ah, lo vas a salir a presentar. Voy a salir a presentar. Ah, buenísimo. en un formato más de cámara, llamémosle, con una orquesta de cuerda más pequeña, pero vamos a hacer algunas presentaciones puntuales. Tampoco vamos a hacer 50 conciertos, sino que vamos a hacer capaz que 12, 13. Y me voy a meter, voy a volver acá, voy a cerrar las puertas, voy a bajar las presianas y empezar a grabar temas nuevos y a terminar de escribir canciones nuevas para el año que viene sacar el disco de estudio nuevo, ¿no? El de canciones nuevas. El de canciones nuevas, sí. Bueno, esperamos el Colón. Dale, dale. Qué lindo, recién me emocioné, uno que tiene hijos también, los míos son más chicos que los tuyos, cuando dijiste para mis nietos también y que esté el Coti Zoroquin y Teatro Colón en la... Teatro Colón. ¿No? En Teatro Colón. Y además, mira, es muy loco porque justo el diseño de arte lo hizo mi hijo. Fue una señal. ¿Viste? Qué emocionante. Con fotos de, bueno, del gran Guido Adler que hizo una cobertura de imagen increíble y tal, pero bueno, la tapa es... Y con tus canciones, Joti. Y con las canciones. Con tus canciones. Te quiero. Yo también. Con pico. Con tus canciones. Con tus canciones. Con tus canciones.